Hoy vamos a aprender a activar esta función en nuestros teléfonos de Xiaomi Y es que cada vez que alguien intenta apagar nuestro dispositivo Como tú puedes ver, ahora te va a pedir contraseña No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil Así que si quieres aprender el paso a paso, pues no te hago esperar más E iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio, lo que vamos a hacer ahora es que nuestro dispositivo Cada vez que alguien intenta apagarlo, nos pida una contraseña Ahí yo voy a hacer la prueba, voy a intentar apagar este teléfono Ya sea apagar o reiniciar, voy a hacer la prueba con reiniciar Y como ustedes pueden ver, me pide contraseña para que se reinicie E incluso ahora lo voy a desbloquear Y para apagarlo también me va a pedir lo mismo Cuando yo voy a hacer tap hacia arriba o deslizar hacia arriba en apagar Ustedes van a ver que también me pide que el teléfono digite la contraseña Caso contrario no se va a apagar Está bastante interesante, verdad Pero antes quiero que ustedes vean algo bastante interesante Y es que en qué versión estoy con este dispositivo Ahí ustedes van a ver que es el Redmi Note 11 Pro versión 4G Este es el teléfono que yo estoy utilizando Redmi Note Pro versión 4G Y aquí en la versión ustedes pueden ver que es MIUI Global Y algo bastante interesante es que ustedes pueden notar también que es la versión MIXM Eso significa que el teléfono es global, no es europea, no es la ROM europea Por lo general esta configuración solamente está en la versión europea Pero hoy lo vamos a desbloquear para que funcione en la versión global Entonces ustedes ya vieron que me pide contraseña Y ahora vamos a configurar eso aquí en el Xiaomi 13T Este es mi teléfono personal y yo no tengo esa configuración Y ahora les voy a mostrar Cuando yo intento apagar mi dispositivo Ahí voy a hacer la prueba O reiniciar, lo voy a hacer tap en reiniciar No me pide absolutamente nada Simplemente el teléfono empieza a reiniciar O si lo hubiese deslizado hacia arriba Se hubiese apagado Muy bien, ahora vamos a esperar que prenda Y muy bien, ya prendió Ahora lo que vamos a necesitar es este SetEdit Yo les voy a enseñar desde el inicio Así que voy a dar tap en limpiar todos los datos Para que sea como si recién lo estoy utilizando Vamos a ingresar aquí a la Play Store Y vamos a buscar esta primera aplicación que lleva por nombre SetEdit Ahí ustedes lo pueden ver, SetEdit Este es el desarrollador, 4A Y le voy a hacer tap en abrir Aquí yo no lo voy a permitir las notificaciones Depende de ustedes, si quieren notificaciones le dan allí Y le voy a dar tap en continuar y en aceptar Muy bien, aquí voy a subir un poco más el brillo del dispositivo Allí está bien Una de las cosas que nosotros necesitamos en SetEdit Es hacer algunas configuraciones chicos Para que esta función nos aparezca en las ROM global Aquí les voy a mostrar también en este dispositivo Que la ROM que yo estoy utilizando es MIXM Es el Xiaomi 13T Pero como ustedes pueden ver No es la versión con Leica Significa que no es europea Y muy bien, mostrado esto Ahora sí voy a ingresar aquí nuevamente a SetEdit Y lo que tengo que hacer aquí en SetEdit chicos Es en esta pestañita donde dice System Table Tengo que ingresar a donde dice Secure Table En esta opción de por aquí Y agregar unos códigos en esta parte Sin embargo me dice que no se puede agregar códigos Y este es el gran problema en realidad Entonces lo que tenemos que hacer aquí debido a esto es un trabajo doble Primero tenemos que configurar para que esta opción nos aparezca Y que podamos agregar un código Y para eso vamos a utilizar otra aplicación Vamos a hacer desafortunadamente un trabajo doble Y vamos a ingresar en esta opción donde dice Brevin Aquí en esta aplicación voy a hacer lo mismo Voy a limpiar todos los datos para que me dé desde el inicio Muy bien, la aplicación lleva por nombre Brevin Pero vamos a ingresar en un ratito Lo primero que tenemos que hacer chicos Es ir y desactivar algunas opciones de desarrollador Para eso vamos a ir aquí a las configuraciones Y vamos a desactivar las opciones de desarrollador Aquí en versión de MIUI En acerca del teléfono vamos a hacer varios topes Hasta que nos diga ya eres desarrollador Muy bien, ya somos desarrollador Me imagino que muchos de ustedes ya lo son Y vamos a ir entonces a donde dice ajustes adicionales Aquí en la parte inferior Ingresamos Y aquí prácticamente en la última opción O en muchos dispositivos en la última opción Va a decir opciones de desarrollador Allí ingresamos Y vamos a modificar algunas opciones Dentro de opciones de desarrollador Como son la depuración USB Lo activamos Soy consciente Esperamos los 10 segundos Y listo Una vez que nos sale aquí aceptar Le damos tap en aceptar Ahora lo que vamos a activar es lo siguiente La opción que dice instalar vía USB Dentro del menú de depuración Como ustedes pueden ver Seguimos en el menú de depuración Y muy bien Ahora le vamos a dar tap donde dice instalar vía USB Y le damos tap allí Muy bien Ya está como ustedes pueden ver Se ha activado la opción instalar vía USB Ahora la que debemos activar chicos Es esta opción de por aquí La que dice depuración USB Ajustes de seguridad O depuración USB Configuración Aparece con cualquiera de los dos nombres Esta tiene que estar activada Ahí nos sale aviso importante Nos aparece 5 segundos Y tenemos que darle en siguiente Y nos va a aparecer así unas 3 veces Y tenemos que darle tap en siguiente Tiene que estar activada esta opción Pero solo modifiquen las opciones Que les voy a decir chicos Y solo las opciones que les voy a decir Le doy tap en aceptar Y finalmente me activa la opción De depuración USB De configuraciones O en algunos dispositivos Aparece ajustes de seguridad No hay ningún problema Con las dos opciones Nos va a aparecer Muy bien Ahora lo que vamos a activar Es esta opción que dice Depuración inalámbrica Y en algunos dispositivos O en muchos dispositivos Aparece como depuración Wi-Fi O Wi-Fi Como lo pronuncie Es aquí donde nosotros Vamos a ingresar Depuración inalámbrica Una vez que estamos aquí chicos Lo que vamos a hacer es Activar esta opción Pero aquí nos vamos a quedar Por mientras Y ya activamos depuración inalámbrica Y vamos a activar la primera opción Que dice depuración inalámbrica O en algunos casos Recuerden que dice Depuración Wi-Fi O Wireless Debugging Port Algo así Muy bien Salimos de por aquí Y ahora vamos a abrir Nuestra opción de Brevent Ingresamos aquí a Brevent Y le vamos a hacer Todo en aceptar Siguiente Fersabala ¿Cuál es la opción de Brevent? Aquí les voy a mostrar También en la Play Store Cuál es la opción de Brevent Ustedes van a ingresar Aquí a Brevent Y es esta la opción O la aplicación Que nosotros vamos a instalar De este desarrollador Yanju Studio Y le doy tap en abrir Aquí es donde me quedé Y le voy a hacer tap Siguiente, siguiente, siguiente Hasta que finalmente Me den la opción De inicie Brevent Le doy tap en iniciar Brevent No quiero notificaciones Y aquí donde voy a ingresar Yo es aquí chicos Wireless Debugging Port Es en esta opción Que yo voy a ingresar Así que no le den En desarrollo Ni Read Only Mode Wireless Debugging Port Ingreso allí E inicia No permitir Aquí chicos Lo que vamos a hacer Es algo bastante interesante Y es que vamos a utilizar La pantalla dividida Recuerden que nos quedamos aquí Y vamos a buscar Pantalla dividida Y en la parte de abajo Vamos a poner La opción de Brevent Una vez que estamos En la pantalla dividida Vamos a ir a la última opción De la parte de desarrollador De depuración inalámbrica O depuración Wi-Fi Vamos a la última opción Donde dice Vincule el dispositivo Con el código Y aquí ustedes van a ver Que se va a hacer De manera automática Le doy tap allí Y como ustedes pueden ver Ya se vinculó Con el puerto 3917 Que es el mismo puerto Que aparece aquí arriba 3917 Y ahora lo que nos queda hacer Es poner los dígitos de arriba 066-086 Para cada dispositivo Le va a aparecer Un código diferente Así que no hay problema Si ven el mío Voy a ingresar ahí Era 066-086 Muy bien Ahora si le voy a dar Tap en emparejar Y listo Se conectó A la depuración inalámbrica Eso sería prácticamente Todo dentro de esta aplicación Ahora puedo ingresar Solamente a Breven Y una vez que estoy aquí Voy a ir a las tres líneas De esta parte superior En Breven Y voy a ir a la opción Donde dice Exit Command Esta de por aquí chicos Le doy tap en aceptar Y aquí voy a ingresar Dos códigos Si Dos códigos Que les voy a dejar Ya sea en el primer comentario En Telegram O quizás en un blog de notas Si Dos códigos Que ahora les voy a mostrar Son estos códigos El primero Va a ser este de por aquí Que empieza con pasado el meridiano O con PM Y le voy a dar Tap aquí donde dice copiar Ahora si voy a ir A Breven Y solamente le voy a dar En pegar Pegar Como ustedes pueden ver Y enviar Y finalmente me sale True Y E Muy bien Ahora si Vamos con el siguiente Para eso vamos a borrar Absolutamente Todo esto de por aquí Y listo Ahora lo que vamos a hacer Es pegar el siguiente código Que es este código De por aquí El que dice Settings Put Secure Enable One Le doy tap Aquí donde dice copiar Y ahora si vamos aquí Para ponerlo en pegar Le doy tap Aquí en donde dice Exit Command Pegar Y enviar Y listo Ya me sale True Eso significa que ya se ha copiado Todos los códigos Yo me imagino que desde aquí Ya debería estar funcionando La opción de Bloqueo Así que vamos a hacer la prueba Le voy a dar tap En reiniciar Y como ustedes pueden ver Ya me pide la contraseña No hice absolutamente nada más A ver que es lo que pasa Si le doy ahora tap En apagar Si le doy tap En apagar Ustedes pueden ver Que ya me está pidiendo La contraseña Entonces ya está funcionando Perfectamente Dentro de cddit Ustedes pueden ver Que si le doy en secure table Ya puedo añadir estos códigos Pero ya no ha habido necesidad De añadirlo desde cddit Sino que lo hemos hecho Directamente desde brevent Así que un puntazo Para esta nueva aplicación Y es una aplicación Que nosotros deberíamos tener Una vez que ya hemos hecho eso Chicos podríamos irnos hacia atrás Sin ningún problema Y está funcionando perfectamente Una cosa que ustedes deben de saber Chicos para que vean Que está funcionando Y es que muchos de nosotros Tenemos el dispositivo Con el lector de huella Al costado Y nuestra huella Que lee es La del dedo quinto Y si nosotros lo reiniciamos Con el dedo quinto Hacia abajo No nos va a pedir contraseña No nos va a pedir seguridad ¿Por qué? Porque el teléfono Está desbloqueado Así que el teléfono Tiene que estar bloqueado Y cuando lo esté apagando Un dedo O una huella Que no sea la nuestra Ahí es que recién va a pedir La contraseña Si tú apagas El dispositivo Con tu huella dactilar Desafortunadamente Chicos que se va a apagar Porque el dispositivo Está leyendo tu huella Y lo está desbloqueando Y entiende que eres tú Pero si lo estás apagando Con otra huella Con otro dedo U otra persona El teléfono Que es lo que va a hacer Te va a pedir La contraseña Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado El próximo video Va a estar buenísimo Y otra cosita Antes de terminar el video Es que de momento Solamente está funcionando Para los teléfonos Que tienen el menú de apagado De deslizar hacia arriba Y hacia abajo Así que a tenerlo en cuenta Y recuerda que puedes tener Una suscripción especial Al igual que Leal Montaño Y María Hernández Haciéndole clic en el botón De unirse Al lado del botón De suscribirse Conmigo será hasta la próxima Y recuerda Yo soy Fer Savala Chao chao